¡Suscríbete al canal! ...y tirando rebanes con los chavos del básquetbol y todo el rollo. A ver, pláticame cómo está el business, porque yo de hecho no me puse mi camisa y me vine a tirar rollo. Es un triangular de básquetbol, vamos a enfrentarnos primeramente contra los luchadores. En esta esquina, el santo y cavernario. Es el que resulte ganador de este partido de luchadores contra payasos. Se va a enfrentar contra un combinado de básquetbol de niños. O sea, vamos a darnos un entra con los luchadores, porque déjame decirte que yo voy al gimnasio. ¿A qué gimnasio vas? Yo, ahí en el centro del temerio, yo voy al gimnasio. De hecho, el primer día que fui, no me terminé, bien cansado. ¿En serio, Patatón? ¿Qué has dicho? ¿Qué hiciste? No, es que fui, nomás me voy a pedir informes. ¿Para eso te cansaste? Bien cansado. Pero no, si les pongo la red, échame dos, tres, cuatro. Digo, no quiero darles, pero que corro, sí corro, no me alcanza. Oye, Ramanito, yo estaba bien confiado, porque ya nos hemos enfrentado contra luchadores en varias ramas, en básquetbol, en fútbol, inclusive en lucha libre. Pero ya les hemos ganado, nos han ganado, y dije, pues ya tenemos fácil para ganar el triangular. Dije, contra los niños van a ser de agua. O sea, los luchadores no nos preocupan. Pero cuando llego y veo a este tipo de niños, mira, como que les dieron chocomilo, no sé qué río. Están demasiados grandotes y nos van a ganar. Ya perdí toda esperanza de que nosotros ganáramos el triangular. No, pero espérate, yo tengo la confianza de que los chavos se van a cansar, porque ya tienen como tres horas jugando. Eso sí, tenemos ventaja en ese sentido. Además, otra cosa quería comentarte. A mí, yo son dientrele, me agarré a hacer encuestas en alta. Mira, oye, ¿qué payaso podría reforzar el equipo de los guajolotes de payasos para enfrentar a los luchadores? Y todos decían, no, es buenísimo el Rabanito, jugando a básquet, el Rabanito. No has visto, no has visto yo, ¿viste la película de Space Jam? Sí, sí, sí. No, yo no la vi. ¿Está chida, no? No, está con chida. Sí, no sé, la cordial y que no sé, porque es verdad, básquetbol. No, pero sí, yo soy bien reforzado. Y mira, encuesta a 100 personas. Y el calzón. ¿Qué reforzamiento? ¿Qué decía? Entrevisté a 100 personas preguntándoles y 97 personas dijeron tu nombre, Rabanito, 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 Rabanito. ¡Qué emoción! Gracias a toda esa gente que me apoyó. No me lo esperaba esto. ¡No, yo no sé jugar, Rabanito, Rabanito! ¿Y tú crees que nosotros sabemos jugar, Rabanito? Bueno, vamos, de perdido. Es que la broca que aquí ni cómo hacerle así de que a los luchadores sobre, porque se me va a ir peor. Lo que me da risa es que toda la gente ahí, los que están sentados, vienen con la ilusión de que, ala, los payasos saben jugar. Tiene bastante gente y viene con esa ilusión. ¡Se la van a rifar! ¡Ternurita! Bueno, y ustedes... Lo que sí les aseguro es que se van a divertir, eso sí. Un bata chido. Ok, se la van a curar con nosotros. Así que no se despeguen de este video, porque va a estar con todo. Y pues, vamos a jugar. Vamos a jugar a vos, colegas, vamos a darle con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pensé que le íbamos a ganar. Todo fue por mi culpa que perdí el valor. No vi cómo me quito el valor la borrilla. ¡Qué rol! I'm gonna tell myself I'm a no-get-angry. Hey, yeah. It's the I-O. Two-headed girls calling them canine. Hey, it's the I-O. But they tell me, hey, man, it's not up, they party. Yeah, it's the I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout-out. Who let the dogs out? 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 Say, a doggy is not in the feet to have a bone. All doggy, hold your bone, all doggy, hold this. A doggy is not in the feet to have a bone. La verdad, siento que nosotros nos teníamos que llevar el campeonato porque la verdad tuvimos bastantes llegadas. Lamentablemente, pues, el aire nos tuvo a nuestro favor y lamentablemente el balón se hacía a un lado. Pero, pues, les dimos chance aquí a nuestros amigos de Bulls Altamira. Porque, pues, son de casa. Luego, ya sabes, cuando uno viene de visitante y ellos traen más porra y cómo íbamos a salir de aquí, mejor les dimos chance. De hecho, no quisimos nosotros ganar mucho cuadro ni que los chavos olviden el power que traemos porque, sinceramente, queríamos que se motivaran, que supieran que, pues, ahí le echen ganas. Algún día van a ser como nosotros. Así es, pero es lo bueno que tú estás diciendo ahorita. Les dimos chance porque si les hubiéramos ganado ya no hubieran querido jugar basquetbol. Así que les dimos chance para que le echen más ganas. Ok, y por aquí los primos, este, ¿cómo se llama? Los primos, este... Paya Bobos. Paya, Paya Bobos. ¡Qué perra! Ok, dame tus impresiones, este, referente al partido de esta noche aquí en el barrio. Cuando notaron yo lo hacía. Esa fue tu primera impresión. Exacto. La siguiente impresión. Cuando el balón pegó en el travesaño, salió volando. ¿Cuál fue la siguiente impresión? Oh, esa. Cuando estaba en el baño, perdón. Sí, sí, sí. No, la verdad estuvo entretenido, este, tocamos la pelota, tú... No, yo sí la toqué, sí la toqué, sí la toqué. Casi es que sí, pero... Pero casi, no, no, y estuvo muy reñido. Un frío. Yo a veces pensaba que él era el de los otros equipos de las niñas, pero no... No, no, esto estaba muy reñido, la verdad, este, pues, gracias a Dios hice una canasta. No, de hecho ya estaban hechas las dos. Ah, queremos agradecer... Ya deja la permisión porque ya están los tacos. Queremos, no, espérame, queremos agradecer porque él dice que él... Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Ay, flaco, espérame. Oye, queremos agradecer que el chavo hizo una canasta y bueno, la otra ya la tenían aquí, entonces, qué bonito, muchas gracias, muchas gracias de corazón. Te quedaron muy bien, te quedaron muy bonitas. Gracias, nos vemos. Esto fue, gracias, flaco, por la invitación y decir algo más que nos quieras agregar. No, que ya se va a enfriar los tacos. Sí, con el hambre encima siempre. Vámonos, vámonos. Bueno, al menos, nos va a pagar con tacos. Se van a enfriar los tacos. Ya, córtale. Los tacos.